La Secretaría de Planeación Departamental invita a la comunidad a participar a través de la página web www.arauca.gov.co en la construcción del Plan Plurianual de Inversiones del Departamento de Arauca 2020-2023. Usted participa haciendo clic en el ícono Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2020-2023 y allí encontrará la matriz Excel del Plan Plurianual, el instructivo para la audiencia participativa virtual y el formulario del ejercicio participativo para la priorización de la inversión del Plan Plurianual de Inversiones Construyendo Futuro 2020-2023 en el marco de la Ley 1909 del 2018 que estará disponible hasta el 29 de abril a las 6 de la tarde. Participa con nosotros este 30 de abril a las 5 de la tarde a través del Facebook Live Gobernación de Arauca. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro. Sí, hemos estado, gracias a Dios, llegando, digamos que unas ayudas. Uno quisiera que fuera mucho más, pero es muy difícil, muy difícil por el tema económico. Sin embargo, hemos llegado a algunos sectores. A la fecha de hoy he podido entregar, gracias a Dios, algo así como 2.000 ayudas. Entre Arauca, algunas veredas, corregimientos, algunas poquitas en Sarabé, en Tame, otras en Arauquita. Unos sectores, uno quisiera y a mí me llama mucha gente, mire, por aquí vinieron, y usted no pasó por aquí, no pasó por allí. Pero muy, muy, muy complicado. Ayer tuve la oportunidad de estar, toda la mañana, madrugamos a la vereda del Caracol, fuimos a todas las casas de Caracol y a sus fincas alrededores. Hoy acabo de llegar, allá me estuve acompañando en Caracol el Ejército, la Policía. Hoy estuve en un sector acá bien importante, La Payada, El Torno, Corocito. Fuimos con nuestra Armada Nacional, de hecho me acompañó el señor coronel, el comandante de este puesto. Y acabamos de llegar, de hacer estas, entrega de estas ayudas, aunque pequeñas, pero es con cariño, y para poder llegar a muchas más personas. Como le digo, hemos logrado llegar de casi a 2.000 ciudadanos ya en el departamento. ¿Va a continuar usted con esta tarea? Pues no le va a alcanzar para probar a Arauca, pero sí para... Sí, en la medida que pueda. Usted sabe que estos son recursos propios, pues, de lo que yo me gano el sueldo, y entonces uno trata de hacer esfuerzos, y así lo estamos haciendo, de llegarle a algunos sectores importantes del departamento. Aunque hoy la necesidad es en todos, estatus, en todas partes, porque la gente está quieta, no ha habido movilidad, no ha habido... Las personas hoy están con mucha dificultad, los independientes, los que más aún, los que vivían del día a día. Ha sido muy difícil, porque uno sabe que por grandes esfuerzos que se hagan, va a ser muy bien llegar a todo el mundo. Yo le pido en eso, sí, mucha paciencia a la gente, pero sobre todo, que aquellos que puedan hacer una ayuda, la hagan. Busquen, si lo quieren hacer con la policía, con el ejército, con la iglesia, con lo personal, o uno ve alguna fundación, algunas asociaciones que lo están haciendo, pues si no lo quieren hacer personalmente, pues le lleguen. Pero que lleguen con algún detalle. Si uno tiene dos cositas, uno regala una, en la medida que se pueda, y así vamos ayudando a solventar un poquito la crisis que estamos viviendo. ¡Gracias!